¿Qué es el viento en un violín? Se dice Claudio, que para él es una imagen poética y cuenta una historia muy linda, que es que él de chiquito o de chico, el hermano de Claudio es director de orquesta, Andrés Tolcachir, y tocaba el violín y a él siempre le causaba misterio o curiosidad qué había dentro del violín y se apoyaba, apoyaba su cabecita y metía cosas adentro del violín. Y es esa imagen, es una imagen poética. ¡Qué fácil! ¡Qué bueno! Perfecto, perfecto. Me saca las cosas de encima. Contanos qué cuenta, yo vi la obra, me gustó muchísimo, pero contanos qué cuenta o algo de lo que cuenta la obra para quien ve televisión se entusiasme. Bien, por ahí no vamos a contar todo el argumento porque tiene cosas de suspenso que está buena, pero hay dos, a ver, para simplificar, hay dos clases sociales, una... Más bien alta. Más bien alta y una más bien baja. En la casa de la familia baja hay una pareja de chicas, una pareja, con su madre, y en la otra casa rica hay una relación de una madre con su hijo y un consultorio de un psicólogo. Son dos chicas que buscan desesperadamente tener un hijo y que son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir ese hijo. Por el otro lado está esta madre que está desesperada porque su hija sea feliz, un hijo con algunas dificultades, podemos decir, no dificultades ni físicas ni psíquicas ni nada, pero es la desesperación porque su hijo sea feliz y es capaz también de hacer cualquier cosa para que su hijo sea feliz. Para lograrlo. Las historias se mezclan en un momento. La madre es Miriam Nodorico, ¿no es cierto? Una madre que te la regalo en algún punto, con todo respeto, ¿no es cierto? ¿Qué pensás de este personaje? Que no ve la realidad, me parece que no se da cuenta ni siquiera cómo es el hijo que tiene, ¿cómo lo ves? Sí, me parece que es algo que a tantísimas madres nos puede pasar, pasarnos, no solo las madres, en general a las personas, pasarnos de amor y de cariño y termina generando lo contrario de lo que debería ser, ¿no? Que si es demasiado estar encima, demasiado que seas feliz de cuidarlo, de empezar a invadir terrenos. Esta mujer invade el terreno en lo personal del hijo con su terapeuta, con las relaciones con las chicas. Bueno, se pasa por amor, tampoco es por... y es lo que puede también ella, ¿no? Araceli, desde tu lugar, desde tu personaje, tener una hija lesbiana es como mejor no, es bastante insoportable. Es fuerte, es fuerte y sí, es mejor no, pero termina aceptando porque ve a la hija feliz y acepta la relación. En un momento le dice a la amiga, que es el papel de Inda, le dice degenerada concretamente, no es una degenerada. Sí, porque al principio esta madre no acepta. No, bueno, es un poco lo que hablamos, es de poca educación, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Una mujer humilde de barrio le debe costar bastante esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo que ocurre. Exactamente. ¿Por qué el psicoanalista, maestro Gonzalo Ruiz, por qué el psicoanalista no puede sostener un rol terapéutico? ¿Por qué comete tantas torpezas como terapéutica, no? La verdad que es una tras de otra. Yo creo, como yo lo entiendo, como yo intento hacerlo, es que él no está contento, definitivamente, con lo que hace. Y hay algo que, viste, cuando las personas están mal y quieren llegar al fondo de todo para decir basta, como la necesidad de ir a lo más bajo que él sienta que puede caer, tanto profesional, éticamente, como persona, llegar al fondo de todo para poder decir hasta acá, con esto corto. Yo creo que por eso acepta todas las cosas que acepte y después cómo se involucra, digamos, con esto. Digamos que el paciente se le va de las manos. Y el paciente se le va totalmente. Y él rompe todo encuadre psicoanalítico posible y lo rompe. Aparte, digo, él lo rompe y ya creo que el psicólogo no está dispuesto a sostenerlo, digamos, a Darío, que es el personaje del paciente, que sí, rompe con todos los esquemas, porque de verdad es insoportable también. Inda, todos ustedes trabajan en la omisión de la familia Coleman, que han recorrido medio mundo con la omisión de la familia Coleman y yo fui un sábado a ver esto, teatro lleno. Ahora, este personaje es lo contrario del de Coleman. En el de Coleman serías la nena bien vestida, ¿no es cierto?, la más cuidadita, la que logra alejarse un poco de la locura de la familia. Y acá sos una muchacha, muchacho, digo muchacha, muchacho, por la actitud que tomás, de ir con un cuchillito, en fin, ¿no?, de ser bastante agresiva. Sí, su actitud es más curida también. En ese punto, lo digo, ¿cómo construiste este personaje? Hay algo para mí, que para la construcción de los personajes, que es desde la época de estudiantes, que a mí me sirve, es una pavada lo que voy a decir, pero me sirve el calzado, qué zapatos me pongo y ahí arrancamos, de abajo para arriba arrancamos con el personaje. Claudio me quiso cambiar las zapatillas con las que estaba ensayando y le dije, ¡no!, ¡no!, ¡que se me va! Claro. Y hay un trabajo de observación, no es un personaje cercano a mí, pero algo de varón yo tengo también, y hay una cosa que es como unas imágenes de mi hermano Flavio, mi hijo Joaquín, el hijo de Miriam, Gino, es como una observación, que es de yo, ¿no? Sí, sí, el actor está adiestrado para observar también. Exacto, para agarrar, agarrar, y creo que en ellos tres hay escenas de violencia que tiene el personaje, y que son, para mí son fuertes, yo soy más bien tranquilita y qué sé yo, y... No, no, no sé si eso, a mí me das miedo. Bueno, 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 en escena. Después de ver esto me da miedo. Pero ahí yo tengo cuatro hermanos varones y Claudio siempre me dice, ¡pensa en tus hermanos si a vos te pasa algo! Y se me vienen los lavalles ahí, ¡ay! y me acuerdo de las agarradas. Bueno, es eso. Miriam, te especializás en madres. ¿Viste? De Coleman, Coleman una madre y esta es otra, otra no. Y a partir de cierta edad nos tocan las madres, después nos tocan las abuelas. No, por favor, sos muy joven, viste que las madres son jóvenes, ¿no? Pero madres muy enfermitas me parece, ¿o no? No sé, no sé cómo lo ves vos. Eh, qué sé yo, mujeres, personas, qué sé yo, todos hacemos lo que podemos, y nunca sabemos lo que vamos a poder o cómo vamos a poder. En Coleman puede muy poco, reconozcamos esto. Sí. ¿No? En Coleman es una mujer inmadura, que tiene una madre también, que habrá tenido algo que ver en las inmaduras de esta chica. Siempre ocurre así. Eh, ¿viste? Le echamos las culpas a los padres. Siempre los padres algo de algo tienen de culpa. Pero en este caso el personaje que impulsa a esta mujer a hacer todo lo que hace es el excesivo amor que tiene por ese hijo, porque no podemos decir que no lo quiera el hijo. Que lo abandona, lo descuida, no le da bola. Por ahí hubiera salido mejor, pobre chico, en ese caso, le hubiera ido mejor, le estaría yendo mejor en la vida. Pero... Hay amores que más, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo trabajan? Todos los días. Todos los días. A ver, horario. Vamos de miércoles a viernes, vamos con Coleman. A los viernes hacemos dos funciones. Y sábados y domingos hacemos el viento en un violín, dos funciones. Los sábados, dos funciones, los domingos. Y el cuerpo aguanta. Y acá estamos. Acá estamos. Un teléfono del teatro para pedir entradas. Sí, me parece que es de alternativa teatral. Alternativa teatral. www.alternativateatral.com.ar, creo. Seguro es www.alternativateatral.com.ar. O en la página de Timbre 4 también. O en la página de Timbre 4 entra fácilmente. Muy buen espectáculo, como siempre, Tolcachín, como siempre, este elenco. Todas las críticas han sido muy buenas y seguirán siendo muy, muy buenas. Así que tiene dos opciones. O la omisión o el viento en un violín. Lo habré dicho bien. El viento en un violín de Claudio Tolcachín. Enseguida regresamos. Hay más material en el refugio. Gracias. 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 Gracias.